Hace ya mucho siglo, Dios miró el mundo y sus entrañas se conmovieron. Él vio al hermano enfrentado con al hermano, vio el dolor del inocente injustamente golpeado y vio los muros que se levantaban entre las personas. Al escuchar los lamentos, las plegarias, las llamadas de quienes le preguntaban ¿Por qué? Y le preguntaban ¿Dios dónde estás? Dios quiso dar respuesta a sus preguntas. Y Dios quiso dar alivio a sus heridas. Y quiso dar horizonte a sus historias y derribar los muros y devolver a la gente una humanidad perdida. Y quiso que diciarnos con sus manos y hablarnos con las mismas palabras. Amarnos con un corazón de carne. Hacerse uno de nosotros para arrasarnos en él. Y lo hizo, lo hizo en Belén de Judá, a las afueras del pueblo, porque no tenía sitio en la posada. De María Virgen, esposa de José, nació Jesús. Y sus padres lo envolvieron entre pañal y lo acostaron en un pesebre. Hoy todos celebramos la Navidad de una manera muy diferente como si vivió en aquella Navidad en Belén. Iluminemos nuestras calles. Iluminemos también nuestros comercios, que se llenan de gente. Desconsemos a un pan, comamos ricos manjares. E invitemos a nuestros amigos. Y en proporción, qué poco nos acordamos de los que menos tienen. Cuando Dios al nacer pobre en un pesebre, dignificó a los pobres y marginados, haciéndose hombre entre ellos, entre nosotros. Como así predicó San Francisco de Arcís. La Navidad no es una fecha. El nacimiento de Jesús sucedió una vez y para siempre. Y si la Navidad es vivida en cada uno como toca, y según las circunstancias sucede, sucede para siempre. Y ese espíritu de la Navidad debe permanecer en todos nosotros a lo largo de los 365 días del año. Y vivir esa felicidad continuamente. Que la paz del niño Jesús esté siempre con todos nosotros. Feliz Navidad a todas las personas de buena voluntad. Y que viva en nosotros siempre el espíritu de la Navidad. Que la paz del niño Jesús. Gracias por ver el video.